La empresa Gane Buenaventura escucha mes a mes a sus clientes que son invitados a la compañía con el objetivo de que puedan contar cómo ven el servicio y así poder seguir mejorando. En mayo Gane Buenaventura tuvo la oportunidad de seguir compartiendo opiniones sobre la empresa y sus servicios con sus apostadores. A través del ya conocido grupo focal, los clientes invitados hicieron uso de la palabra con la oportunidad de expresar sus inquietudes, quejas y sugerencias. Todo en procura de seguir mejorando la calidad de los servicios ofrecidos por la compañía. A Puestas Unidas le ha mostrado a Buenaventura que quiere hacer cosas buenas por ella o está haciendo cosas buenas por ella. La reunión muy amena porque se han realizado cosas de que las inquietudes que uno tiene, aquí le ha mostrado que sí se pueden hacer y se puede uno venir a quejar. Entonces para mí es algo importante que esto se siga haciendo. Porque pues uno conoce cosas que no sabe de la empresa, por ejemplo uno pues lo de los premios, lo de los, el IVA, la forma de pagar los premios, son cosas que uno no lo tiene allá bien claro, entonces acá uno llega y le explican. Pues la reunión de hoy fue muy buena, me pareció bien porque la gente tiene oportunidad de expresar algo que no le guste. Aquí se habló acerca del trato, diga, de las vendedoras hacia los usuarios. Y pues que para mí eso es equitativo, que debemos de tener tolerancia ambas partes. Los clientes destacaron el aporte social de Ghana y la generación de empleo, solicitaron más calidez de parte de las asesoras en algunos puntos, el regreso del incentivo denominado La Hora Feliz y resolvieron sus inquietudes frente a los números que se bloquean, al igual que el tema de los impuestos de ley con cada uno de sus porcentajes. Luego de un gran recorrido por Europa otra vez está en Buenaventura la periodista Luz Núñez Riescos con la sección de viernes en Buenaventura. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su sesión de viernes en Buenaventura, como siempre mostrándole a todos ustedes las partes más bellas y espectaculares que tiene nuestro bello Puerto del Mar. La cita hoy es el Mirador Azul en la parte de VIP, bienvenidos. Sin lugar a dudas, Buenaventura siempre se ha caracterizado por tener lugares agradables y divertidos. Uno de estos es el Mirador Azul VIP, que se caracteriza por su hermosa vista, su ambiente y lo mejor, la sana diversión para quienes lo visitan. Bueno, la parte de VIP, como su nombre lo dice, importante persona, es una parte tranquila para compartir entre familias. Si te das cuenta hay unos pubs cómodos donde la gente pueda recostar, no es a la molestia de muchos otros lugares alrededor, es una sola música, un solo ambiente. Tratamos de que los meseros sean muy profesionales y manejar lo que es cosa difícil de enfocar en Buenaventura. Yo mismo los entreno, estaba mejorando un servicio muy grande. La parte de la coctelería, recuerden que yo fui el que traje a la coctelería Buenaventura, en eso me enfoco como mi fuerte, más que chef. Entonces ahorita les traigo la parte internacional. Es una parte del Pacífico mezclada con la fusión mía, que es la gastronomía profesional, donde yo tengo unas sumaqueñas cocinando y yo armo la parte gourmet de las ensaladas o un solo plato especial. Eso es lo que ha llamado mucho la temática en el restaurante. El lugar es frecuentado por diferentes personalidades de Buenaventura, que se han caracterizado por sus importantes actividades, tanto a nivel nacional como internacional. Es el caso de Jimmy Zay y Osman López, quienes quedaron agradados de la atención y lo bonito que es el Mirador Azul VIP. Pienso que si lo acudimos más y venimos más, vamos a saber que tenemos buenos lugares, como hacen en otros países, en otras partes, en otras ciudades. Siempre he creído en lo mío, primero lo nuestro y siempre estoy apoyando lo nuestro. La parte administrativa se ha caracterizado porque todas las chicas que atienden acá, porque eso de decir mesera me parece, sí, la mayoría son madres cabeza de hogar, son gente de las partes más críticas de Buenaventura, y no simplemente, sino que la están capacitando para el día de mañana cuando ella salga, van a ser unas profesionales lo que están haciendo, ¿no? Aquí se disfruta desde una cerveza hasta un rico coctel. Probamos uno de los más apetecidos por los clientes, el coctel Orgasmo, sí, así como suena, y su sabor fue único. VIP además ofrece diferentes cocteles y bebidas nacionales e internacionales, conozcámoslo. Pero esto no solo queda en rumba y bebidas, porque luego de tanto hablar, bailar y tomar, el estómago empieza a pedir de comer, y aquí no es necesario salir a buscar, porque el Mirador Azul VIP ofrece un exquisito paladar en frutos del mar, así como este ceviche de camarón que estuvo acompañado por una copa de vino. El Mirador Azul VIP está ubicado en la calle Primera, venga con sus amigos, compañeros de trabajo o su pareja, y no espere a que se lo cuenten. Y de esta manera hemos disfrutado de todo lo que ofrece el Mirador Azul, la parte VIP. Hasta aquí la sesión de viernes en Buenaventura. Que tengan ustedes una feliz noche, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. No se puede quejarle con esta bienvenida, coctel Orgasmo, y además, coctel de camarones. Espectacular para ella en esta bienvenida en su ciudad natal. Bueno, recordemos que el próximo domingo se llevará a cabo en el Coalición del Cristal el show de los ganadores del Factor XS, Chayra, Luis y Dilan. Tenemos ocho pases para igual número de llamadas, que lo hagan ya al teléfono 316-799-8377. El teléfono es 316-799-8377. Las primeras ocho llamadas van a ganarse entonces los pases que entrega las personas vinculadas con ese espectacular concierto de Factor XS que es este domingo en el Coalición del Barrio del Cristal. Los ganadores de Factor XS en la ciudad, Chayra, Luis y Dilan. El teléfono, lo repito, es 316-799-8377. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes, feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!